El compromiso de Gastelecu con el barrio de Recalde, con el distrito 7, ha sido, y un poco ese es el propósito, analizar qué es lo que ocurre, cuáles son las necesidades que van surgiendo, que van evolucionando, y colaborar o poner de nuestra parte para poder ir entre todos y todas, pues ir, pues bueno, solventándolas o darle salida.